Hola amigos de YouTube, soy Hotchie01 y bienvenidos a otro vídeo más de Hotchie01TV. Bueno, le he estado dando muchas vueltas últimamente, he visto que otros canales se muestran y bueno, lo voy a probar, voy a ver que tal, como funciona esto y bueno, a ver que pasa. Y nada, he estado haciendo este vlog porque cada X tiempo suele hacer un vlog que tampoco tiene mucha repercusión, no tiene muchas visitas, pero bueno, me gusta hacerlo para que sepáis qué se va a hacer con el canal, qué ideas tengo por la cabeza y lo que, bueno, cómo va a ir todo, ¿no? Un breve resumen. En estos días no he estado subiendo vídeos porque, bueno, he tenido problemas familiares y aparte desde el mes pasado ya estoy trabajando y bueno, pues eso entre una cosa y otra pues te quita bastante tiempo. Entonces, os quería comentar que la idea en estos días pues va a ser seguir con la actividad en el canal. Los lunes a las 6 va a seguir la colaboración con el jugón de móvil.com. Igualmente podéis ir, que ellos sí que no fallan, siempre están al pie del cañón. Siempre tenéis reviews, juegos nuevos, tanto de Android como de iOS y noticias, trucos y un montón de cosas y siempre están ahí, metiéndole ahí caña, ¿sabes? Actualizándose. Y por otro lado, muchos me habéis comentado que siga con la liga del Dreamleague Soccer. Me alegro, me alegro que os haya gustado y seguiremos, seguiremos. De hecho, estoy preparando... pues bueno, nuevas cosillas y también me animan a que haga una liga con el First Touch 2015, bueno, que es la conduración del Dreamleague Soccer, por así decirlo, o la evolución. Y bueno, se está sopesando, estoy ahí viendo cómo lo hago. De seguro, porque ya lo estoy preparando, lo de la liga del Dreamleague Soccer se va a hacer. Y bueno, igualmente, pues los juegos Android recomendados de cada lunes, porque tampoco me gusta estancarme en una cosa, no sé. Hay veces que pretendo abarcar mucho y otras veces que es que haciendo lo mismo, pues dices tú, es que te encasillas demasiado. Entonces, pues bueno, siempre me gusta variar un poquito. Y bueno, pues eso, venía a informaros de esto y bueno, para no hacerlo muy largo, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado y que os gusten las novedades, novedades o lo que se va a hacer en el canal. Igualmente, pues dejarme vuestros comentarios, opiniones, recomendaciones, sugerencias y todo lo demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero verte allí. No sé si será face to face como ahora, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo va el asunto. Así que un saludo y te veo en el próximo vídeo. ¡Chao!